A pesar de la presencia del Batalla al Cubo N de Seguridad Turástica en la zona hotelera de Cancan, Quintana Roo, este 7 de diciembre se registra al Cubo una balacera en Playa Langosta. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pablica de Quintana Roo, Lucio Erna Ndez, a los elementos de seguridad lograron el aseguramiento de tres motos acuáticas en las que viajaron los presuntos responsables pero no hubo detenidos. Afortunadamente, de acuerdo con el reporte oficial, no hay heridos ni personas muertas. Balacera en Playa Langosta El reporte de las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas al NAMERO de Emergencias 911. De acuerdo con la primera informacia al Cubo N, los sicarios llegaron a la playa en motos acuáticas, dispararon en varias ocasiones y huyeron por tierra sin que fueran detenidos. Algunos testigos afirman que los sicarios tiraron balazos al aire como si se tratara solo de una amenaza en contra de alguien. Medios locales afirman que a la playa llegaron maese de seis pistoleros, llegando en motos acuáticas con armas cortas y largas. Al llegar a tierra dispararon en maese de 20 ocasiones y luego huyeron en direxia al Cubo N a Puerto Juárez, una localidad al norte de la ciudad de Cancán. Entre enero y septiembre de este 2021 el municipio de Benito Juárez se coloca al Cubo en el top de los municipios maese violentos del PAS con 1.203 bactimas de homicidio doloso. La tarde del pasado 11 de junio, dos hombres fueron asesinados y una turista extranjera resulta al Cubo herida tras un ataque directo en Playa Tortugas, municipio de Benito Juárez. Tal y como pasa al Cubo en este caso, un grupo armado llega al Cubo en motos acuáticas, camina al Cubo hacia un snack bar y dispara al Cubo contra dos vendedores de artesanas. Gracias por ver el video.